Esto es Brawl Stars Supercell eliminó una recompensa que se nos entregó totalmente gratis ¿Qué sucedió? Además, ¿volvieron a lanzar pistas de las próximas hipercargas en el juego? Calma que vamos a explicar todo Y en principio quería mencionar de manera muy rápida que ya estamos muy cerca de los 100k y que si disfrutan de mi contenido pues no olviden suscribirse Realmente nos estamos acercando abismalmente a la primera meta del canal y si no lo estabas, pues no estaría mal ¡Gracias chicos! Ahora, pasando a la información y más que sea una información es una probable coincidencia que esto pueda ocurrir ya que en este video estuvimos especulando que la página de Supercell Make puede estar orientándonos a nuevas hipercargas para Brawlers según las últimas campañas y para dar un ejemplo de ello pues ahí mencionaba que cuando se había lanzado la campaña para las skins de Genio y Sandy semanas después, en aquella Brawl Tag finalmente llegaron dos hipercargas para ellos entonces, si mantenemos la misma línea de especulación pues posiblemente estos Brawlers que estamos viendo aquí potencialmente puedan adquirir una hipercarga en la próxima Brawl Tag claro, es irónico que precisamente estén seis Brawlers que es la misma cantidad por las que llegan por cada actualización y no solo eso sino que además ellos no tienen hipercarga así que podría ser una potencial coincidencia sin embargo, ustedes saben que mediante esta página a lo largo de los meses hemos conseguido recompensas increíbles solo que realmente no sé cuál habrá sido la razón pero Supercell terminó eliminándolo o sea, una recompensa de la cual fue gratis pues ya no lo tenemos más y claro, sé que preguntarás Panzer, ¿a qué recompensa te estás refiriendo? pues precisamente este usuario que básicamente fue el que se dio cuenta el que se percató de esto ya que ahí menciona lo siguiente ¿Dónde está este Spray? lo compré y lo usé muchas veces pero ahora no lo encuentro claro, este Spray que él mismo está mostrándonos pues todo el mundo y espero que tú también lo conseguimos precisamente aquí por las finales del mes de marzo Spray que tenía temática de la actualización de Sons of Time pero claro, él ahí posiblemente lo habrá comprado pero ¿ya estaba disponible para su compra? lo dudo mucho quizás quiso decir que lo obtuvo gratis aquí pero revisando chicos aquí entre los Sprays que tengo pues sí, efectivamente no se encuentra no sé si un bug habrá ocasionado que este se oculte que se elimine pero como verán, no está pero ¿cuándo habrá ocurrido esto chicos? ya que algunos más también estuvieron comentando que lo revisaron en su catálogo y también desapareció lo curioso es que aquí ya estamos viendo el próximo Spray que se regalará para este mes pero el de marzo pues prácticamente desapareció Supercell por causa de un bug posiblemente se eliminó pero bueno, honestamente no sé qué habrá ocurrido pero espero que Supercell se dé cuenta de esto lo más antes posible y pueda entregarnos de vuelta el Spray o quizás se trate de un bug visual que al menos a mí no me permite ver probablemente tú sí así que comenta si lo tienes entre tus ítems o no ahora, algo que la comunidad está esperando con muchas ansias es el desafío de la megacaja ya que a pesar que los días han transcurrido que no tanta gente esté causando polémica en las redes sociales pues eso al parecer no está restando importancia a la preocupación de unos cuantos jugadores para conseguir la cantidad de megacajas que ofrece Supercell claro ahí por lo menos al día debemos jugar 4 partidas pero igual hay un margen muy fino para finalmente conseguir las 10 megacajas que te permita obtener la skin de Rico Soberano o no pero créanme que es una muy buena excusa cuando se trata de conseguir algo muy caro ya que la skin tiene un precio de 799 gemas pero obtener una skin con ese preciazo pues obviamente es recontra genial claro todavía hay una especie de idea que finalmente no se podrá conseguir pero la pregunta es ¿los jugadores nuevos realmente habrán podido experimentar la misma nostalgia que un jugador antiguo? y a ver chicos realmente no lo sé así que si eres nuevo coméntame cuál fue tu experiencia abriendo tu primera megacaja pero chicos ahora dando una opinión pues con las últimas recompensas que he obtenido de mis megacajas pues lo único que me ha provocado es desazón tengo que ser honesto y más que una nostalgia he experimentado insatisfacción probablemente ustedes al ver lo que obtenían de cada una de ellas pues posiblemente hayan experimentado algo parecido pero del estándar que tenía a las megacajas con lo que tenemos actualmente de ellas creo que se ha degradado posiblemente si me toca el skin de hipercarga de rico soberano diga lo contrario pero lo único que sí es cierto es que debemos recordar que esto chicos es totalmente gratis es algo gratis por lo que debería estar bien solo que lo que sí es cierto es que al parecer no a toda la comunidad le está gustando los modos de juego así que comenta ¿qué te parece? ¿es divertido o no? ¿es complicado o demasiado fácil? pero bueno creo que esto lo llevaré a encuesta así que mantente atento cuando lo publique ya en la pestaña de comunidad ya que si está generando ese tipo de sensaciones en la comunidad pues obviamente tenemos que conversarlo pero a lo que iba chicos la comunidad o al menos Brawl Stars Global está esperando desesperadamente este desafío ahí vemos cuáles serán los modos de juego ojo eh esto solo se encuentra disponible en Brawl Stars China pero me parece genial que lo pusieran días antes pero bueno chicos esto lo veremos posiblemente también más tarde tocándolo más a fondo pero como verán las recompensas son fichas estelares muchas fichas estelares que creo que no estaría nada mal ya que prácticamente de una sola de un solo desafío obtendrías una nueva megacaja con las 15 fichas que están entregando aquí o sea te restarían unas 3 fichas para completar las próximas fichas estelares que vayas consiguiendo de las 4 partidas diarias que tenemos pero prácticamente ya sería 2 megacajas gratis en menos de un día una por medio de las 15 fichas y otra por simplemente culminar el desafío realmente entiendo cuánto deben estar esperándolo prácticamente son 2 megacajas es una verdadera locura que todavía no se encuentra disponible pero calma esto ya estará disponible dentro de algunos días finalmente ahí podrán conseguir 2 megacajas en una sola pero bueno chicos espero les haya gustado el video y ya nos estamos viendo en uno próximo no se olviden comentar bye bye i think the girls with the nails done ¡Suscríbete al canal!